Este lunes en rueda de prensa, las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paula Hall y Rixi Moncada, reafirmaron su compromiso porque Honduras tenga elecciones con o sin presupuesto. Mientras el consejero Kelvin Aguirre es del criterio que se debe buscar otro mecanismo de transmisión de resultados con los recursos que se cuentan. Pues según Rixi Moncada, el Congreso se encargó de matar el TREP y violar la ley electoral. Aunque...